De a poco te ganaste a mi cariño De a poco me mostraste tu el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste tu miseria De a poco me mostraste un cielo Nos ha costado, pero estamos tratando de no prejuzgar De no llevarme por lo que dicen los demás Sino juzgar yo mismo Y en vez de juzgar yo a los demás, me juzgo a mí mismo Ya, así que fuera de nosotros Ay, sí, no, terrible Ay, lo que dijeron Y mira, no, ahí dejémosla No, hermano querido Cuando vengan con el chisme, con los prejuicios Las personas paran No, lo sabes, tú estás segura Entonces chao, no, no Por ahí está el triple filtro Ah, por ahí lo vamos a ir recordando Pero eso nos ayuda con la palabra Nos ayuda a ser fieles Como el Señor, y además lo dice Así como tú juzgas, te vamos a juzgar Ya, como tú mides, te vamos a medir Así que tener ahí un recordatorio Y en Juan 16, 22 Mira lo que nos dice En esto Caminar que vamos Y nos dice lo siguiente Pues lo mismo ustedes de momento están tristes Pero volveré a verlos de nuevo Y se alegrarán con una alegría Que nadie les podrá arrebatar Palabra de Dios Una alegría que nadie les puede arrebatar Nadie Porque esa alegría no depende del otro No depende de la circunstancia No depende del que yo tenga Depende de que Él está en mi corazón Vino, resucitó Dios la vida por mí Para que yo sea feliz Y si yo lo sé Sé que eso que estoy pasando Ese dolor, esa amargura Esa pérdida Esa enfermedad Va a pasar Y si no va a pasar Si el Señor permite Es porque me va a fortalecer Y de ahí va a sacar grandes cosas Y esa es mi alegría esperanzadora Y veamos Ah Estamos viendo la alegría De los primeros cristianos Ah Como Esa tremenda alegría Que tenían ellos Veamos Que otra alegría La alegría El apostolado de la alegría El apostolado hermano La tristeza solo cabe En quien ha perdido la esperanza En quien ha sido abandonado Y Dios nunca abandona El apostolado de la alegría Es conveniente Porque es un testimonio directo De quien se ha olvidado De sus propios problemas Para preocuparse de los demás Y muy especialmente Por haber puesto su corazón En Dios La alegría del apostolado Por ahí algunos alumnos Me decían Profes Usted quiere que nosotros Habla del Señor Que aquí tenemos Estar alegres Y uno entra en la iglesia Oscura Un caballero por ahí colgado Y de repente Vamos a las canciones Y están Oh Vienen Con alegría ¿Dónde está la alegría? Entonces depende mucho hermanito Si andamos así Nosotros con la cabeza Cabez bajo O alegres Con los problemas Sí Y esa alegría Es contagioso Tenemos que ser Ese apostolado De la alegría Y dice La alegría Es el fruto El amor Disfrutado Es el primer fruto No podemos Ser Nos podrán decir Como dice Inconsecuente En el hablar En el actuar Pero no nos pueden decir Que somos incongruentes Si hemos sido mal Hemos sido serviciales Hemos llevado Esa alegría La hemos transmitido La gente La gente se quiere La gente se quiere acercar A ti Y no se quiere arrancar Sino que quiere acercarse Quiere venir a ti ¿Por qué? Porque siempre la estás Ayudando a levantarse Cuando ha estado triste Le llevas esa esperanza Cuando ha estado hundido Vas La pesca La se van Le dejas un abracito Está siempre Construyendo No destruyendo Llevando Hacia la esperanza No ahí A la desesperanza A la mediocridad Y abajo Sí que terrible No Si no puedes salir De ahí ¿Para qué? No No hay nada imposible Para Dios Así que digámosle Señor Ayúdanos A hacer La alegría Tuya En nuestro apostolado ¿Dónde? Donde tú Nos tienes A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor A un buen anciano Dios ya le ha prometido Que con sus ojos Venían elegidos Y esperó Durante años Que se cumpliera La promesa del Señor Simeón 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 Se acerca La gloria De Dios Simeón 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 Que habla El Espíritu De Dios Dejando Todo Sin un salió Correndo Ella nacida Con el amor Eterno Y se sentó A un posado De cuento A esperar Que apareciera El Señor El Señor Venía Escondiendo En los brazos De María Mientras José Abrazaba Su familia Su corazón Simeón Santo de gozo Al ver a Cristo Prometido De Israel Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Ya está aquí Ya está aquí Ya llegó Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón Sonríe Después de ver Al niño Llegó a su casa Y se durmió Tranquilo Y muchos dicen Que nunca vieron A un hombre tan feliz Como aquel buen Simeón 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 Se sienta la gloria De Dios Simeón Simeón Que habla el Espíritu De Dios Simeón 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 Ahora ya puedes Descansar Ya está aquí Ya llegó El Salvador De la humanidad Simeón 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 que el Señor les dio a ustedes en chillar la canción de Simeón así que cuando lean este texto hagan lo suyo